qué tal amigos hoy vamos a hacer la prueba que decía tanto como ustedes saben yo me quedo en el norte y allá siempre tomamos un tipo de café bueno siempre es en sobre no solo el que más me gustaba de todas las marcas era este don café anteriormente su presentación no era brillante pero lo han cambiado brillante así que bueno este me gustaba más de todos los cafés que que siempre hacía no que había aquí hermanos café por café todos bueno pero ahora que ya tengo más experiencia en lo que es el café en catar café se puede decir este vamos a hacerlo como es realmente si sabor compete o sea convence realmente o me gustaba porque no sabía para ese boleto tenemos al uno de los mejores que es el café kirma insolubles o no esto no se compara de nada en los cafés a gran a gran moldemos de molienda que quede claro eso para después no tener que no hayan quejas bien vamos a desafiarlo quien gana quien así que vamos a echarlo y a ver voy a pausar para poder hacer con las dos manos ya podemos observar que 8 gramos de café kirma bueno con este café ya hemos ya hemos hecho la prueba así que no hay mucho que hablar tan solo voy a este vamos a hacer presión y echar no hay mucho que hablar así que no 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 voy a hacer tan largo vídeo con respecto a esto bueno lo voy a poner un poquito de agua para calentar el termómetro solamente para calentarlo ahora si vamos a echar el agua y vamos a echar el café vamos a echar el café ya Gracias. 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 A ver si vamos a echarle, como ven está en cero. No hay trampa ni nada por el estilo El aspecto de este Es que es menos este Menos brilloso Voy a sacarlo dos manos Ya Hay 8 gramos Ahora si Presiono Y hacemos O compacto como lo quieran llamar Si ustedes pueden ver este Es más pulverizado Más finito Y aparte tiene menos brillo el café A comparación de otros productos De unos productos peruanos Este es más fino En el sentido de la molienda Y no tiene tanto brillo Ahora si vamos a presionar Sacar agua y calentar el termómetro Y ponemos el leche También es una forma de purgar el café Por si acaso Le damos los 20 segundos Los 25 segundos También es espumoso Obviamente que este tipo de café Tiene otro procesamiento Es diferente al café de grano El proceso Pero estamos viendo sobre esto No estamos viendo sobre esto 4 25 Ya Podemos ver Que el café es cremoso Y si Vamos a ver un poquito En la temperatura Si llega La temperatura es igual Ya Ya Entonces Ya 66,7 Es la misma temperatura No Es un poquito más caliente Así que Está muy bueno Vamos a poner acá Primero vamos a poner la temperatura Vamos a anotar un rato Ya está Ahora vemos Color Un negro Un Un Color negro Un oscuro Muy intenso Entonces es un Un negro más fuerte Que el Kirma El aroma Igual El dulce Algarro Vamos a poner El color Vamos a anotar El color Como mira el cepicerito Negro Ahí el aroma Algarrobo Vamos a ver Lo que es la textura Miren Miren el más intenso Es uno más intenso Es más Que ya es cremoso Prácticamente Y ahora El sabor Es fuerte Pero Es ácido frutal Pero Sabe mucho a fruta Así que es bueno Ya En conclusión Para terminar El video Que está demasiado largo Cuál es mejor Si ponemos Entre esos dos Comparación En temperatura Aunque aquí no tiene mucho Que la temperatura Porque es el tiempo De la máquina Que está Así que no Por ahí No lo vamos a tocar En color Este fue un Marrón oscuro Muy fuerte Muy intenso Y este fue Un negro Muy intenso Y particularmente Este creo que ganó En aroma Los dos salieron dulce A dulce Algarrobo Hacía mil quemadas Así que Estuvieron iguales En textura Aunque El kirma Salió Lo hemos hecho En 8 gramos Porque los otros videos Los hechos en 7 Pero en 8 gramos El kirma Ha sido Muy espeso Que es muy bueno Pero este casi El negro El don café Ha sido Prácticamente cremoso Así que Ya va 2 2-0 Y en sabor Estuvieron prácticamente Iguales Hacido frutal Pero aquí tenía Un toque de madera Como les repito Y este si ha sido Hacido frutal Y podría decir Que Varias Se notaban Así sabía Como varias frutas En fin De 5 puntos 2 ganó Kirma Y 3 2 ganó Don café Y 3 Ganó Y 3 empataron En conclusión Para mi gusto Sigue siendo Don café Mi favorito Insoluble Más En grana Así que Eso es todo Espero que les haya gustado El video Ustedes pueden hacer Su nuevo reto Voy a hacer después Otro reto Con Don café Pero Con gourmet Y vamos a ver No se olviden De darle un like Si se pueden Suscribir Y nos vemos Hasta otro video Amigos Chao